Bien, en el caso del ciclo para, como les mencionaba, tiene diferencias con el ciclo mientras, en tanto que el ciclo mientras se ejecuta cuando una instrucción es verdadera, sin necesidad de estar contando cuántas iteraciones va a tener el ciclo o sin que tenga que repetirse el ciclo una determinada cantidad de iteraciones, simplemente se evalúa una condición y si la condición es verdadera se ejecuta el ciclo, si la condición es falsa pues ya no se ejecuta. En el caso del ciclo para o conocido o en inglés vamos a conocer como ciclo for, se va a repetir una cantidad conocida de veces, entonces este ciclo se suele utilizar mucho cuando nosotros conocemos cuántas veces se tiene que repetir el ciclo, por ejemplo, en los programas que se asignaron como tarea, al igual que en el ejemplo que se muestra en la tarea, en el ejemplo que dice, en el siguiente ejemplo se muestra un programa que pide el nombre de tres empleados en una empresa y bueno, pide el sueldo mensual, se piden varios datos del empleado, ya conocemos cuántos empleados son, entonces sé que se va a ejecutar tres veces, cuando conocemos cuántas veces o la cantidad de iteraciones que el ciclo se va a ejecutar, podemos utilizar el ciclo para. ¿Cuál es la estructura? Pues ya la tienen ustedes ahí, iniciamos lógicamente con la palabra clave del ciclo para. Una variable numérica, dice aquí, valor inicial que se le asigna a la variable numérica, tenemos un límite hasta un valor final, es decir, el ciclo para, inicia desde un valor inicial hasta un valor final. Y también tenemos la opción de configurar o indicar de cuánto en cuánto va a ir saltando el ciclo, porque puede ser que el ciclo se vaya recorriendo de uno en uno, es decir, primero, por ejemplo, la variable i va a valer uno, luego va a valer dos, luego va a valer tres, luego va a valer cuatro. Se va incrementando la variable de uno en uno, pero también existe la posibilidad de ir incrementando esta variable de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Entonces, por ejemplo, si la variable numérica que utilizo para controlar el ciclo le llamo n, si n inicia en tres como valor inicial y yo tengo un paso de dos, si n vale tres y voy saltando de dos en dos, significa que el primer valor lógicamente va a ser tres, pero el siguiente valor es saltando dos, entonces el siguiente valor ya va a ser cinco, ya no va a ser cuatro, porque estoy saltando de dos en dos, y el siguiente valor después de cinco sería siete. Entonces eso lo determina el paso. Este parámetro es opcional, es decir, que se puede omitir. Si se omite, por defecto el paso siempre va a ser de uno en uno. También hay que resaltar que se puede ir no solamente incrementando los valores de la variable numérica, sino que puede decrementarse. Por ejemplo, usted puede iniciar en diez y llegar hasta uno, diez, nueve, ocho, siete, seis. En ese caso utiliza un paso negativo. Lógicamente hay una secuencia de acciones, es decir, un conjunto de instrucciones que se van a repetir y también tiene un fin. Mucho cuidado con no dejar espacio acá, porque si dejan un espacio van a tener un problema, no les va a funcionar el programa. Bueno, aquí se explica qué es cada uno de los variables, lo que acabo de explicar. Entonces vamos en concreto a hacer una prueba de escritorio a un ciclo que contiene, o a un programa, perdón, que contiene un ciclo para, y además contiene un arreglo. Un repaso de lo que hemos estado viendo anteriormente, solo que los arreglos es mucho más fácil recorrerlos con un ciclo para, aunque bueno, cualquier programa que podemos hacer con un ciclo mientras se puede hacer con un ciclo para, y si nos la ingeniamos también podemos hacer un ciclo para, lo podemos pasar a un ciclo mientras. Aunque generalmente vamos a usar el ciclo para o ciclo for cuando conocemos la cantidad exacta de iteraciones que se va a repetir el conjunto de instrucciones que necesitamos que el programa ejecute varias veces. Entonces veamos esta prueba de escritorio. Tengo aquí un proceso que se llama tabla del 3, o sea que esto nos va a servir para mostrar la tabla del 3. Igualito que este ejemplo, hay unos programas asignados, entonces al hacer los programas van a ver que lo único que cambia es por ejemplo colocar aquí el número para el cual se pide la tabla, pero también hay un programa en el que el usuario tiene la oportunidad de indicar qué tabla desea que se le genere. Entonces en ese caso tiene que pensar un poquito más cómo hacer esa parte, pero es cuestión de tomar decisiones y, o más bien, de definir cuál es el valor que va a ir en este lugar de 3. Entonces, aquí tenemos dos variables que son, tienen una estructura diferente. La variable que se llama tabla-3, como podemos ver, tiene una dimensión diferente a 1, una dimensión de 10. Significa que este es un arreglo. La variable i solo es una variable de tipo entero, pero no tiene dimensión diferente de 1. 1 significa que es una variable atómica. Entonces las tengo aquí separadas. Recuerden, esto es un arreglo y esta es una variable atómica. Aquí yo coloqué varias celdas, pero recuerden que es porque la variable i va a tomar un valor en cada iteración del ciclo. Va a tener un valor en la primera iteración, luego va a tomar otro valor, y ese valor lo voy eliminando. Pero no significa que la variable i sea un arreglo. La variable i es atómica, solo puede contener un dato a la vez. En tanto que la variable tabla-3 es un arreglo. Como ya hemos visto, todo arreglo inicia con su posición inicial en 0. Entonces la siguiente posición es 1, la siguiente 2, la siguiente va a ser 3, la siguiente 4, la siguiente posición es 5. Ahora lo que quiero que ustedes me digan es cuál va a ser la última posición, 9 o 10. 9. La última posición es 9, porque el arreglo tiene un tamaño o una dimensión de 10. Y como iniciamos en 0, entonces la última en efecto es 9. Significa que esta posición realmente no va a existir. No se preocupen por lo que pasa con la variable i. Puede ser que las ocupemos todas o que no ocupemos ninguna. Perdón, o que solo ocupemos una cierta cantidad de celdas. Lo importante de entender aquí con la variable i es que i solo puede almacenar un valor a la vez. No es un arreglo. Repito, ¿verdad? Ahora veamos, entonces voy a ir marcando con una flechita, como de costumbre, en qué parte del código del programa nos encontramos para no perdernos en ningún momento. Bueno, creo que así la vemos, ¿verdad? Y no nos perdemos. Por cierto, con respecto a la clase de análisis, la clase de análisis es en su mayor parte teórica. Tiene algunos elementos prácticos, pero he notado en otros años que la parte práctica da bastante guerra, porque sí es de analizar. Por ejemplo, lo que ustedes estuvieron viendo al final en análisis 1 sobre diagramación. No sé si hicieron ejercicios prácticos, pero esa parte es bastante práctica y requiere bastante análisis. Entonces, considerando las dificultades que se han dado en otras ocasiones y que en estas condiciones no todos se pueden conectar, unos van a quedar bien perdidos o en la luna, por decirlo así, en esa clase. Entonces la voy a llevar siempre en su mayor parte de forma teórica. Así que de esa clase no voy a estar dando clases virtuales, valga la redundancia. De programación sí, porque esta clase en su mayor parte es práctica. Ahora que cuando tengan alguna duda, no se preocupen, pueden hacer todas las preguntas que deseen. Bueno, vamos a empezar con esta línea de código, la instrucción número 2. Lo único que hace es definir la tabla como entero. Se define la variable. Cuando se ejecuta esta instrucción, definir tabla como entero, la variable tabla 3 solamente tiene una celda de memoria. Pero al ejecutar esta otra instrucción, le estoy dando una dimensión diferente. Le estoy diciendo que esa tabla va a tener 10 celdas de memoria. Entonces ya está aquí, ya tengo una variable con 10 celdas de memoria. La siguiente instrucción define la variable y como entero. Tengo aquí la variable y que voy a almacenar números enteros. Repito, y no es una regla. Ahora voy a... Vamos a entrar entonces a lo que... Al tema nuevo. A la única parte nueva de este programa. Al ciclo para. Ahora, aquí dice que para i, que va desde 1 hasta 10, con un paso de 1, se va a hacer esta instrucción. Repito, paso, el paso con el que el ciclo va a estar cambiando la variable contador que estoy utilizando acá, o la variable de control, puede cambiar. Puede ser de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso va de 1 en 1. Ahora, si se omite, si yo borro esta parte del código donde dice con paso 1, no hay ningún problema. El programa va a correr, pero se va a sobreentender que el paso siempre va a ser 1. Si usted quisiera ir saltando de 2 en 2, forzosamente tiene que utilizar el parámetro de paso. La variable hacer siempre tiene que ir. Lo único que puede omitir es esta fracción del código donde dice con paso 1. Bien, esto automáticamente inicializa la variable i en 1. En el caso del ciclo mientras, vimos que teníamos que iniciar la variable. Nosotros teníamos que inicializar la variable manualmente. Le teníamos que asignar a i, por ejemplo, si fuera el ciclo mientras este, el valor 1. En este caso, lo hace el ciclo. Inicializa la variable para i en 1. Y luego, cuando se ejecuta este ciclo, aquí hay una condición implícita que siempre se va a estar haciendo. Se pregunta, ¿ya nos pasamos de 10? Porque el ciclo se va a repetir desde 1 hasta 10. En el momento en el que la variable se pase de 10, se llega al fin del ciclo. Entonces, aquí hay una pregunta que siempre se va a estar haciendo. ¿Ya nos pasamos de 10? O sea, hay una condición implícita. Entonces, voy a ejecutar esta instrucción. Ahora, veamos lo que dice aquí. Tabla 3 sub i menos 1. En este momento, la variable i es 1. 1 menos 1 es 0. Significa que estoy hablando de la posición 0. O sea, estoy en este punto. ¿Qué voy a almacenar en ese punto? Hazel, ¿qué voy a almacenar ahí en esa celda? ¿Qué voy a almacenar en la celda? Tabla 3 sub 0. Todavía no sé, profe. Por cierto, coloquen en el chat su nombre completo y a la par la sección. Solo coloquen el numerito 1 o 2. De preferencia, coloquen en la sección primero y después el nombre. Por ejemplo, Sharon, que es de la sección 2, va a colocar 2. Y después Sharon y su nombre completo. ¿Me explico? Solo el numerito de la sección y su nombre. Colóquenlo en el chat para tomarles la asistencia, por favor. Bien, la pregunta era para Hazel. ¿Qué escribo en la celda tabla 3 sub 0? Diga. Creo que lo que hay que hacer es escribir el 3 por i, que sería... Creo que esto, ¿verdad? Es correcto, así es. ¿Y qué valor tiene i en este momento? 3 por 1 sería entonces. 3 por 1, correcto. ¿Y cuánto es 3 por 1? 3. 3. Significa que aquí voy a colocar el número 3. Pero debe quedar perfectamente claro esto. Aquí dice i menos 1. El valor de i es 1. Menos 1 es 0. Entonces estoy hablando de la posición 0 del arreglo tabla guión bajo sub 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este punto? Porque lo demás va a ser igual. Repetir este proceso 10 veces. ¿Alguien tiene alguna pregunta con eso? ¿Queda perfectamente claro lo que hace esta simple e inofensiva línea de código? ¿Qué es la línea de código? ¿Preguntas, dudas? Les recuerdo, coloquen el número de la sección y su nombre en el chat para tomarles la asistencia. Bien, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Inmediatamente bajamos a la siguiente instrucción, que es la línea de código número 7. El fin del ciclo. Esto nos lleva automáticamente al encabezado del ciclo. ¿Qué es lo que se va a hacer en el encabezado? Se incrementa el valor de i de acuerdo al paso. Dice compaso 1. Entonces, el valor de i era 1. Le incremento una unidad, va a ser 2. Por lo tanto, deja de ser 1. El valor de i ahora es 2. Y elimino este 1. Recuerden que no va a pasar lo mismo con los elementos del arreglo. No los voy a ir eliminando porque no van a ir cambiando los valores de cada celda, sino que voy a ir agregando más elementos en las otras celdas. Pero se hace una pregunta que está implícita. En este momento que i acaba de cambiar a 2, nos preguntamos. ¿Ya nos pasamos de 10? O mejor dicho, es i mayor a 10. La otra forma de preguntarlo es, ¿es i menor o igual a 10? En este momento, i es 2. Este valor es menor o igual que 10. No es igual, pero sí es menor. Entonces, como no nos hemos pasado de 10, se ejecuta nuevamente el contenido del ciclo. Lo único que tiene es esta línea de código. Pero ahora voy a ir a la celda i menos 1. Es decir, 2. 2 menos 1, 1. Estoy en esta celda. ¿Qué voy a almacenar en esta celda? Es subarrientos. ¿Qué almacenamos en esa celda? En la tabla sub 3. En tabla 3 sub 1. ¿Qué almacenamos aquí ahora? Nazaret. Yo creo que la próxima vez la asistencia la voy a tomar en base a las participaciones. Voy a anotar a los que participen. Porque los que no participan, no estoy seguro de si están ahí realmente. O si solo dejaron conectado su celular y se fueron. Diga. En la línea 1, bueno, en el arreglo 1, se pone el 6 de 3 por i. Y como i es 2, entonces sería 3 por 2. Correcto. El resultado 6. Es 6. Correcto, gracias. Vamos al fin del ciclo. Fin para. Esto nos regresa al encabezado. E incrementamos el valor de i en 1. Porque dice compasso 1. Ahora va a ser 2. Ya no es. Ya no es 3. Entonces, elimino este 2 que tengo ahí. Y tengo el valor de i en 3. Entonces, automáticamente se hace también una pregunta. La pregunta es. ¿Es i menor o igual a 10? En este caso vemos que sí. Se ejecuta nuevamente esta instrucción. ¿Qué va a ser esta instrucción? Pasa a 3 menos 1, 2. Es decir, a la posición 2 de la arreglo tabla 3. Y aquí vamos a colocar el resultado de 3 por i, que es 3. Entonces, 3 por 3 es 9. Y aquí voy a guardar el número 9. Y lo que me va generando es la tabla del 3. 3 por 1 es 3. 3 por 2 es 6. 3 por 3 es 9. Entonces, regresamos nuevamente al encabezado del ciclo. Se incrementa el valor en 4. ¿Y qué voy a obtener en la posición 3 del arreglo? Sí, sí saben las tablas, ¿verdad? Aquí el que va es 3 por 4. Que es 12. Luego incrementamos nuevamente. Lo que va a estar haciendo este ciclo es ir calculando cada uno de los valores de la tabla del 3. Y almacenándolos en el arreglo tabla guión bajo 3. Entonces, aquí luego voy a tener un 5. ¿Y aquí qué valor voy a obtener? 15. 15. Luego aquí se va a incrementar el siguiente valor. Llega a 6 y acá voy a obtener el valor 12. Creo que hasta este punto ya captaron cómo está trabajando este ciclo. Observen que aquí tengo dos ciclos. Entonces, el que está arriba lo único que va haciendo es esto. Me va calculando los valores de la tabla del 3 y los va guardando en este arreglo. Todavía no estoy mostrando absolutamente nada en pantalla. De eso se va a encargar el otro ciclo que tengo ahí. Luego este valor se incrementa. Llega a 7. Y acá voy a tener 7 por 3. Perdón, aquí calculé algo mal. 5 por 3, 15. Después 6 por 3, 18. Era aquí. Me quedé con la del 2. Luego tengo 7 por 3 que es 21. Luego este valor se incrementa en una unidad. Llega a 8. Por 3 que es 24. Luego y va a valer 9. Y 9 por 3 que es 27. Luego y toma el valor de 10. Ahora, en este sí vamos a analizar un poquito. El valor de 10. ¿Qué pasa con el valor de 10 cuando se ejecuta? ¿Cuál es la prueba o cuál es la condición implícita que tiene el ciclo? Es lo que mencioné al inicio. Repito. ¿Cuál es esa condición que está implícita en el ciclo? ¿Hay algo que se evalúa siempre? Cuando y llegue a 10. Ajá. Que la variable y sea igual o menor que 10. Correcto. Siempre se está preguntando si la variable y es menor o igual a 10. Entonces, en este caso, pregunta, ¿es 10 menor o igual a 10? Sí. Sí, profesor. Entonces, sí se ejecuta el ciclo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Multiplicar 10 por 3 y guardarlo en la posición y menos 1 que es 9. Esto es 30 y se almacena entonces. Entonces, en el valor, en la celda, en la celda sub 9 del arreglo tabla 3. Inmediatamente se incrementa el valor del ciclo. Entonces, este valor al incrementarse llega a 11. Ahora, la pregunta o la condición aquí, que es, ¿es I menor o igual que 10? Ya no se cumple porque I ahora tiene el valor de 11. Siempre se incrementa en una unidad, pero llega hasta un punto en el que ya no puede continuar porque nos pasamos de 10. Entonces, este es el control de detención de este ciclo. Siempre nos estamos preguntando si I es menor o igual a 10. Como en este punto ya no es menor o igual, ya nos pasamos. Entonces, sí, nos salimos del ciclo y pasamos a la siguiente instrucción. Observen que esta salida a pantalla no está en el ciclo. Significa que va, esto no se repite. Ahora, ¿qué es lo que va a salir en pantalla? Esa cadena de caracteres que dice tabla del 3. Dos puntos. Luego vamos a la siguiente instrucción. Tenemos otro ciclo para que va desde 1 hasta 10. Este nos inicializa nuevamente el ciclo en 1. Entonces, inicializamos el ciclo otra vez en 1. Se elimina el valor de I en este momento que es 11. Voy a vaciar nuevamente este arreglo porque lo voy a ocupar otra vez. Se elimina el 11 y la variable queda en 1 porque automáticamente esta instrucción del ciclo en el encabezado inicializa la variable. Entonces, I ahora vale 1. ¿Qué es lo que va a hacer este ciclo desde 1 hasta 10? Es decir, ¿qué es lo que va a repetir 10 veces? Vean que aquí omití el paso. Es decir, no está escrito el código que dice compaso 1. Solo dice para ir desde 1 hasta 10, hacer. Automáticamente la computadora lo que va a hacer es que va a incrementar el paso de 1 en 1 porque no está escrito. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es mostrarme la tabla del 3. Ahora, ¿cómo me la va a mostrar? Bien, tengo una salida en pantalla que lo primero que me muestra es el número 3. Después de este 3, vamos a la siguiente, a la otra parte de la salida que es una cadena de caracteres que contiene un espacio. Luego la letra X que la utilizamos aquí para multiplicar. Otro espacio que está aquí después de la X. Después de este espacio, vemos que está el valor de Y. El valor de Y en este caso es un 1. ¿Qué hay después de ese 1? Hay un espacio. Luego tenemos el signo igual. Después del signo igual tenemos un espacio. Y después de este espacio, vamos al arreglo de tabla guión bajo 3. ¿Y qué posición me encuentro en este momento? Analizando la posición Y menos 1. Y es 1 porque se acaba de inicializar en el ciclo. Y 1 menos 1 es 0. Significa que estoy hablando de la posición 0 del arreglo tabla 3. Entonces, en la posición 0, lo que tenemos es el valor 3. Entonces, lo que se va a mostrar en pantalla es tabla 3 sub 0, que es el valor 3. Significa que aquí aparece un 3. Luego, se incrementa el valor a 2. Nos preguntamos si ya nos pasamos de 10 o si Y es menor o igual que 10. Y se ejecuta nuevamente esta instrucción. Ahora, ¿Qué va a mostrarse aquí? Nuevamente el 3 porque ahí está. Espacio. Una X. Un espacio. Luego el valor de Y que es 2. Recuerden que ya cambió. Ya no es 1. Luego, después de este 2. Lo que tenemos aquí es un espacio. El signo igual. Luego tengo otro espacio. Y luego tengo tabla 3 sub. Como ahí es 2. 2 menos 1 es 1. Sería tabla 3 sub 1. En la posición 1 del arreglo lo que tengo es 6. Significa que aquí va a aparecer el 6. Y así sucesivamente se van a ir mostrando cada uno de los elementos del arreglo tabla. Observen. Ya me mostró 3 por 1. 3. 3 por 2. 6. Entonces lo que me va a mostrar ahora es. Como iba a ser 3. Aquí va a decir 3. Multiplicado por. Multiplicado por 3. Es igual a. Y me va a tomar el valor de tabla 3 sub 2. Que es esto. Tabla 3 sub 2 es 9. Entonces aquí va a aparecer 9. Luego me muestra el valor de. 3 multiplicado por 4. Que es 12. Y así sucesivamente. Hasta mostrarme. Todas las tablas. Hasta mostrarme toda la tabla del 3. Entonces luego. Finalmente voy a tener 3 por 10. Esto es igual a 30. El valor de i. Cuando se muestre esta instrucción. El valor de i va a ser. 11. Acá habrá tomado todos los otros valores. Y les repito que se van. A ver. 3, 4, 5. Y acá. 4, 1, 5. 9 y 10. El valor final de i. Va a ser. 11. Todos estos valores se van eliminando. Recordamos que hay que irlos. Tachando. ¿Verdad? Todos los valores. Que están antes del 11. Porque el último va a ser 11. Y lo que va a quedar en pantalla. Al final. Solamente es esto. Toda la tabla del 3. Evidentemente. Aquí van a ir. Los otros valores. Que hacen. Que hacen falta. 3 por 5. 15. 3 por 6. 3 por 7. Etcétera. Bien. Esto es. Todo lo que hace. Este programa. Porque una vez que. Mostramos el último valor de la tabla. 3 por 10. Se termina el ciclo. Y se termina el programa. ¿Alguna pregunta? Porque ya ahorita también nos está esperando la profe en otra clase. ¿Tienen alguna pregunta? Con la tarea, profe. Tenemos que hacer. Todo claro. Diga. Con la tarea. Tenemos que hacer la tabla hasta el 10 o hasta el 12. La tarea dice. Anoten. ¿Cuál programa? Bueno. Aquí. El número 1. Hay que diseñar el programa que muestra la tabla del 7. Luego van a mostrar la tabla del 8. Lo van a hacer. Igual que en este programa. Hasta el 10. En el caso del primero. Ajá. De nada. En el caso del primero. La tabla del 7. Sería 7 por 1. 7 por 2. 7 por 3. Hasta 7 por 10. Van a ver que solo es un cambio bien chiquito el que van a hacer. Porque el programa ya casi lo tienen completo aquí. Es este mismo programa. Solo van a cambiar ahí. Bueno. Ustedes analicen. ¿Qué es lo que van a cambiar? Para encargarse de que aquí aparezca la tabla del 7. Y no la del 3. Las pruebas de escritorio también. ¿Verdad, profe? Diga. O sea. Ahí dice que hay que diseñar el programa. Pero entonces también hay que hacer las pruebas de escritorio. No. Las pruebas de escritorio no se exigen. No se los pido. Dice. Cada uno de los programas. Mediante un diseño de un algoritmo. Con arreglos y ciclos. Sí. Está bien claro que es el ciclo para el que van a utilizar. Todos esos programas lo pueden hacer. O construir. Utilizando el ciclo mientras. Pero aquí van a hacerlo. Utilizando el ciclo para. Que es el que acabamos de ver. Sigue el ejemplo anterior para crear sus algoritmos sin olvidar el diccionario de variables. En forma de comentario. Explicando claramente que almacena cada una de sus variables y arreglos. Eso es todo. No es necesario que. No es necesario que hagan pruebas de escritorio. Pueden hacer una prueba de escritorio así como la que yo acabo de hacer. Pero es opcional. No es obligatorio. Lo que sí se pide son los programas. Y explique claramente en el diccionario de variables. ¿Verdad? Que hace cada uno. Como por ejemplo. Vean acá. Dice. Nombre. Es un arreglo que almacena el nombre de los tres empleados. Sueldo es un arreglo que almacena el sueldo de los tres empleados. En tanto que la variable I. No es un. Esta es la variable de control. No es un arreglo. TP. No es un arreglo. Dice. Es la variable que almacena el total a pagar en una planilla. Se suman el sueldo de los tres empleados. Y queda guardado en la variable TP. Pero TP. No es un arreglo. Entonces. Un programa van a tener arreglos. Y variables atómicas. Es decir. Variables que no son arreglos. O que solo tienen una celda de memoria para almacenar información. Bien. Listo. Si no hay más consultas. Voy a detener la grabación. Y nos vemos en una siguiente clase.